Sí, realmente el pasado miércoles hicimos un planteo en la Junta Departamental un poco contemplando las inquietudes de los vecinos de la zona de Rubio Chico y La Palma y toda la región, allí hay varios vecinos que vienen de la región norte y bueno, más de 25 familias afectadas, allí hay una escuela también, hay una policlínica hay algunos pequeños emprendimientos turísticos en los cuales trabajan algunos vecinos de allí lo cual nos parece que todo esto engloba una situación importante pero además de eso, se agrava la situación en cuanto a que el recurso natural que ellos tenían que era el agua a través de los pozos semisurgentes algunos están afectados, contaminados o se han quedado sin recursos y bueno, obviamente ahora se viene el verano y bueno, esta situación se agrava quiero aclarar además que OSE ha hecho allí algunas obras, algunos pozos subterráneos se ha iniciado la obra pero bueno, por determinada resolución se paró y bueno, no teníamos más respuesta de OSE sobre el tema lo que hicimos en definitiva fue hacer reuniones previas con la gente de OSE con algún asesor de presidencia de OSE, con el ingeniero Ventancura aquí de Rivera para informarnos cómo estaba la situación con el fin obviamente de generar a través de la media hora previa una inquietud y que se haga público y que en definitiva esta gente pueda tener una respuesta que en definitiva es lo más importante el día viernes recibimos un mail a nuestro correo personal extraoficialmente firmado por el ingeniero Mario Barbato que bueno, nos hacía llegar un poco las fechas y bueno, cuándo se iba a seguir con esta obra yo quiero remarcar que lo que estamos haciendo y lo que están haciendo los vecinos en definitiva uno es un medio simplemente para, como una voz de los vecinos es cumplir con la ley de creación de OSE y con los principios constitucionales que en definitiva enmarcan que más allá de lo económico o el dinero que pueda tener, para decirle más al vecino más claro que pueda tener OSE, no hay excusas acá es un tema social contemplado y que en definitiva abarca a muchos vecinos de nuestro departamento ¿Cuándo empezarían o cuándo retomarían las obras? Bueno, yo lo tengo acá el comunicado las obras está planificado retomarlo en el mes de noviembre es un largo, extenso comunicado pero entre otras cosas se planifica hacer allí en el mes de noviembre las conexiones domiciliarias y bueno, tratar de ver si el agua subterránea allí cumple con todos los requisitos que ellos establecen que es una parte más técnica y bueno, esperemos que se cumpla para el verano que es una parte más técnica Gracias.